Si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si Si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo Si por San Luis voto, si Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si por más salud, si Si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si Si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo Si por un San Luis voto, sí Si por un San Luis donde contemos todos Si por más empleo, si por más salud Si por tu familia, si por tu futuro Si por ti, si Si por todas, si por todos Si por San Luis y su desarrollo Si por un San Luis voto, sí Si por un San Luis donde contemos Todos, si por más empleo, si por más salud Si, 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 si por tu familia, si por tu futuro Si por ti, si Si por todas, si por todos Si por San Luis y su desarrollo Si por un San Luis voto, sí Si por un San Luis donde contemos todos Si por más empleo, si por más salud Si, 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 si por tu familia, si por tu futuro Si por ti, si Si por todas, si por todos Sí por San Luis y su desarrollo Sí por San Luis voto, sí Sí por un San Luis donde contemos todos Sí por más empleo, sí por más salud Sí por tu familia, sí por tu futuro Sí por ti, sí Sí por todas, sí por todos Sí por San Luis y su desarrollo Sí por San Luis voto, sí Sí por un San Luis donde contemos todos Sí por más empleo, sí por más salud Sí, 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 sí por tu familia, sí por tu futuro Sí por ti, sí Sí por todas, sí por todos Sí por San Luis y su desarrollo Sí por San Luis voto, sí Sí por un San Luis donde contemos todos Sí por más empleo, sí por más salud Sí, 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 sí por tu familia, sí por tu futuro Sí por ti, sí Si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo Si por un San Luis voto, si Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleos, si por más saludos, si, si, si Si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si Si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo Si por un San Luis voto, si Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si por más saludos, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo, si por San Luis Potosí Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si por más saludos, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo, si por San Luis Potosí Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si por un San Luis donde contemos todos, si por más saludos, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo, si por San Luis Potosí Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo, si por San Luis Potosí Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo, si por San Luis Potosí Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo, si por San Luis Potosí Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo, si por San Luis Potosí Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo, si por San Luis Potosí Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por todas, si por todos, si por San Luis y su desarrollo, si por San Luis Potosí Si por un San Luis donde contemos todos, si por más empleo, si por más salud, si, 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 si por tu familia, si por tu futuro, si por ti, si, si por De los partidos y que se pensó como la mejor vía para proteger y defender el progreso de nuestro estado Han sido ya varios meses en los que las dirigencias de los partidos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Conciencia Popular Han dialogado para generar este esfuerzo de esperanza y convicción por la prosperidad de la ciudadanía Es como resultado de esto que hoy se da un paso en el sentido correcto Pues tras los análisis de muchos perfiles, se han definido a dos que contenderán por la gubernatura y por la alcaldía de la capital respectivamente Para comenzar con este evento, le doy la palabra a la delegada del PRD en San Luis Potosí Cristina Ismene Gaitán Hernández Muy buenas tardes a todas y a todos los amigos de los medios de comunicación Buenas tardes a la sociedad potosina A mis compañeros dirigentes de los partidos políticos que integran la coalición Si por San Luis Potosí Y también a nuestros compañeros Enrique y Octavio Hoy estamos aquí juntos y juntas como nos verán en las comunidades de todo el Estado Como nos verán en los municipios y como nos verán en los distritos Estamos aquí con perfiles probados de trabajo permanente y contacto con la gente Estamos aquí para lograr en San Luis Potosí que cambie la vida de la gente Que San Luis Potosí tenga bienestar para la gente y para lograr el San Luis Potosí que todas y todos queremos Las mejores mujeres y los mejores hombres integrarán la coalición Si por San Luis Potosí Estamos comprometidas y comprometidos con la paridad de género Es un compromiso y no solamente un discurso Estamos comprometidas y comprometidos con fortalecer el liderazgo de mujeres en comunidades Pero también en la toma de decisiones Esta coalición cambiará para bien la vida de la gente Desde el PRD decimos Si por San Luis Potosí, Si por México Desde el PRD decimos bienvenidos al trabajo, bienvenidos al esfuerzo del PRD, Oscar y Enrique Muy buenas tardes a todas y todos Ahora toca el turno de la participación del presidente del Partido Conciencia Popular, Oscar Carlos Vera Fábregat Muchas gracias Un saludo a todos los radioescuchas y televidentes Que nos hacen favor de dedicarnos un poquito de su tiempo Para dar a conocer un proyecto muy interesante Formado por una coalición de partidos Donde se incluye al Partido de Acción Nacional Al Partido Revolucionario Institucional Al Partido de la Revolución Democrática Y al Partido de Casa Al Partido Estatal Conciencia Popular Nuestra finalidad es de la unión Es presentar perfiles que nos lleven a otros estadios de gobierno Tenemos la presencia de un buen candidato al gobierno del estado Ya conocido por todos A un presidente municipal Todos con amplia solvencia moral Y que nos va a permitir a nosotros Pues darle una opción al electorado Para que voten por cualquiera de los cuatro partidos Y llevar a San Luis Potosí Al lugar que hemos perdido Por los buenos o malos gobiernos Pero sí Ser muy responsables en que queremos el bien de San Luis Eso es lo que vamos a buscar con esta coalición Que San Luis tenga un buen gobierno Nos respaldan precisamente los candidatos Que estamos presentando Y que en forma especial El presidente del PAN va a hacer alusión personal A cada uno de ellos Donde Damos una opción diferente Tanto uno de ellos El licenciado Galindo egresado de la escuela de derecho De San Luis Potosí Con amplia solvencia moral Y sobre todo Que logró destacar En algo que es muy importante para San Luis Potosí Que es la seguridad pública Tenemos grandes problemas de seguridad pública En San Luis Potosí Y qué mejor que un presidente municipal Que acuda a las entrañas De los problemas de seguridad Y nos sepa dar De origen Porque el origen de la seguridad Nace en las presidencias municipales Y nos dé seguridad a los potosinos Tenemos a Octavio Pedrosa Ampliamente conocido Ya fue presidente municipal De una carrera que todos conocen En San Luis Potosí De una honestidad A prueba de De balas Conocido perfectamente Por todos los potosinos Y también de amplia solvencia moral Nosotros Pues esas son las cartas de presentación Que damos Para que vean que sí buscamos El bien de San Luis Al presentar Personas Que pueden ser destacadas Y que en su carrera política No les van a encontrar Mayores problemas Porque han sido gente honesta Gente destacada Gente que se ha preocupado Por San Luis Potosí Y esa es la preocupación De De los cuatro partidos Llegar A tener buenos gobernantes Sin duda Vamos a ganar Con el apoyo De todos ustedes Muchas gracias Seguimos con la intervención Del presidente del partido Acción Nacional Juan Francisco Aguilar Hernández Muy buenas tardes Amigos de los medios de comunicación Ciudadanos y ciudadanas De este estado De San Luis Potosí Saludo Con gran gusto Y gratitud A la delegada del partido De la revolución democrática En funciones de presidenta Cristina Izme Gaitán Hernández Al delegado del partido Revolución De la revolución institucional Ricardo López Pescador Al presidente Del partido Conciencia popular Oscar Carlos Vera Fábriga Abanderado A la gobernatura Por la coalición Sí por San Luis Potosí Octavio Pedroza Gaitán Y abanderado A la alcaldía De San Luis Potosí Por la coalición Sí por San Luis Potosí Enrique Galindo Ceballos Tenemos obligaciones Con nuestra patria Y la primera De ellas Es defender Nuestra democracia Que tanto nos ha costado Construir Y esa es la razón Por la que las fuerzas Políticas Que hoy se presentan En esta coalición Sí por San Luis Potosí Acción Nacional Revolucionario Institucional De la revolución Democrática Y el partido local Conciencia popular Nos sentamos En la mesa Desde hace más De cuatro meses Con el único fin De construir Una propuesta Que proteja San Luis Potosí Y así pueda Defender A México Han sido días Largos Y rígidos Para ponernos De acuerdo Porque efectivamente Nuestras ideologías Nos han dividido Toda la vida Pero al final Hemos extendido Que debemos Evolucionar Hemos puesto La mira En el exterior En los gobiernos De coalición De los países Como forman Parte de la Unión Europea Que empujan Una nueva forma De hacer política Y de responder A las necesidades Ciudadanas Entendiendo La política Como el arte De abrir puertas Y tender puentes Los partidos Políticos Aquí coaligados Hemos coincidido En dos grandes perfiles Y quiero decirles Que el presentarlos Ante ustedes De manera formal Como los principales Abanderados De esta coalición Sí por San Luis Potosí Hoy nos tiene Aquí reunidos De fiesta Es el primer paso Que nos permite Seguir caminando juntos Y así concretar La alianza Por el Estado De San Luis Potosí Con un mecanismo Que favorece A todos los sectores De nuestra sociedad Para el Partido Acción Nacional Es importante Que la coalición Sí por San Luis Potosí En la capital Del Estado Lleve como abanderado Al maestro Enrique Galindo Ceballos Quien tiene Una trayectoria Importante Y ha dejado huella En el desempeño De su trabajo Profesional Y social El primer paso Ya lo hemos dado Amigos Es un paso Importante Por eso Desde este espacio Invito a las Y los potosinos A caminar De la mano A fortalecer Estas propuestas Que encabezan Un proyecto De la ciudadanía Y para la ciudadanía Muchas gracias Continuamos Con la participación Del delegado Del Comité Ejecutivo Nacional Del Partido Revolucionario Institucional Ricardo López Pescador Muy buenas tardes A quienes nos siguen Por las redes sociales Queremos decirles Que este momento Es un momento Importante Para San Luis Potosí Hoy hemos llegado A una Conclusión Después de un diálogo Amplio Después de un diálogo Edificante Después de Tomar en consideración Muchos aspectos Y ver Muchos perfiles Tanto la delegada Del Comité Ejecutivo Nacional Del PRD El presidente Del Comité Estatal Del Partido Acción Nacional El dirigente Del Partido Conciencia Popular Y el Partido Revolucionario Institucional Y su dirigencia Nos hemos puesto De acuerdo Para Que sean Octavio Pedrosa Nuestro candidato A gobernador Y Enrique Galindo Nuestro candidato A presidente Municipal De la capital La coalición Sí por San Luis Potosí Tiene Sus objetivos Muy claros Es Que San Luis Potosí Siga Adelante Sin sobresaltos Transitando Por la vía De la certidumbre Por el progreso Que San Luis Potosí Ha venido teniendo En los últimos años Y sobre todo Buscando El bienestar De las familias La coalición Sí por San Luis Potosí Se fundamenta En nuestras Coincidencias Todos estamos De acuerdo En que debemos Enfrentar El problema De salud Con una actitud Constructiva Trabajar Con la sociedad Enfrentar El problema Que tenemos Y salir adelante Todos sabemos También Que en el tema De educación Coincidimos Los cuatro partidos En que es Urgente Mejorar La calidad De la educación Y ser Incluyentes En este tema Tan importante Coincidimos En que San Luis Potosí No puede Tener su marcha No puede Haber aventuras Tiene que Haber desarrollo Tiene que Continuar Para eso Requerimos Armonía laboral Ampliar Las oportunidades De empleo Mayor productividad Y sobre todo Abrirle oportunidades A los jóvenes A las mujeres A las madres Que son cabezas De familia Y también Desde luego A todos los hombres Que tienen hoy Y buscan Una oportunidad La coalición Sí por San Luis Potosí Es el producto De un ejercicio De la política De lo que la política Puede hacer De lo que en la política Sí es posible Y este ejercicio De llegar a este acuerdo El día de hoy Con amplio sentido De responsabilidad Un proyecto viable Un proyecto serio Un proyecto incluyente Un proyecto profesional Un proyecto de compromiso Un proyecto de trabajo Un proyecto que le genera A la ciudadanía potosina Certidumbre Tranquilidad Porque esta coalición Va a encabezar Las causas limpias Las causas justas Las causas De la sociedad potosina Muchas gracias Ahora Le damos la palabra Al abanderado De la coalición Sí por San Luis Potosí A la alcaldía De la capital potosina Enrique Galindo Ceballos Muy buen día A la ciudadanía Potosina Hoy es un gran día Para San Luis Potosí La coalición Sí por San Luis Es firme Vive Va hacia adelante Hoy primero Quiero mandar un saludo Solidario Un abrazo solidario A todas las familias Que han perdido Un ser querido O que lo tienen Enfermo A causa de esta pandemia Mi saludo solidario A todos Los que están Sufriendo Este mal Quiero agradecer En primera instancia A la voluntad Política De los partidos Que conformamos La coalición Desde luego Al partido De la revolución Democrática Con la presencia De su delegada En funciones De presidenta Que ha hecho Una gran labor De cercanía Para poder tener Esas posibilidades De acuerdos Políticos Al mismo tiempo Al presidente Del partido Acción Nacional En el estado Que también Ha logrado Una gran apertura Para que nosotros Los aspirantes Y hoy Posibles candidatos Ya después Que nos registremos Seamos aceptados En esa condición Política No puedo dejar De mencionar El gran esfuerzo El gran cariño El gran afecto Que ha mostrado El presidente De conciencia popular Mi maestro Don Oscar Vera Que ha sumado También su esfuerzo Su lucha Y su capital A esta Gran entrega Que haremos Por San Luis Potosí Desde luego Desearle A Octavio Pedrosa El mayor De los éxitos Sin lugar a duda Esta batalla La ganaremos Sin lugar a duda Cuenta Esta coalición Con el partido Revolucionario Institucional Mi partido Del cual Me siento orgulloso Y desde luego Nos estaremos sumando A lo largo y ancho De todo el estado Y hoy Con esta responsabilidad Que tenemos En la capital Hoy mi compromiso Es caminar Las calles Las colonias Los mercados Escuchar Tratar de contactar Con todos los potosinos Y potosinas De esta gran ciudad Y regresarle Ese esplendor Al que hemos estado Acostumbrados Estamos listos En esta coalición Que no quepa duda Que hoy estamos Pensando en San Luis Potosí Continuamos Con la participación Del abanderado De la coalición Sí por San Luis Potosí Para la gubernatura Del estado César Octavio Pedroza Gaitán Muy buenas tardes Amigas y amigos Que nos siguen A través de los medios De comunicación Y todas las plataformas Virtuales El día de hoy 8 de febrero Del 2021 Se escribe Una de las páginas Más trascendentes En la historia De nuestro estado Hoy Se está Dejando patente De que los potosinos Si somos capaces De encontrar Las coincidencias A pesar De nuestras divergencias Hoy se ha dado Una gran lección A la sociedad potosina De que cuando se antepone El supremo interés Del estado Los partidos políticos Aquí representados Tenemos la capacidad De ponernos de acuerdo Saludo Con mucho respeto Y profundo afecto A la señora delegada Del partido De la revolución Democrática En funciones De presidenta Cristina Gaitán Con la misma Admiración Al presidente De nuestro partido Acción Nacional El licenciado Francisco Aguilar A el señor delegado Representante Del partido Revolucionario Institucional Don Ricardo López Pescador Y de manera Muy particular A un hombre Que le ha dado Tanto a San Luis Potosí En su trayectoria Política A el licenciado Y maestro De tantas generaciones De potosinos Don Oscar Vera Fabregat A mi querido amigo Entrañable compañero De muchas batallas El maestro Enrique Galindo Ceballos Amigas y amigos Hoy San Luis Potosí Una vez más Se pone a la vanguardia En la tarea Inacabable De construir escenarios Con expectativa De futuro Para nuestro país Lo que estamos Construyendo Hoy en nuestro Estado Tendrá eco A lo largo Y ancho De nuestro Territorio Nacional Hoy El gran mensaje Que estos Cuatro partidos Están Enviando A toda la nación Es que los mexicanos Y los potosinos Si tenemos la capacidad De encontrar Las coincidencias Que nos permiten Tener la expectativa De construir Mejores condiciones De vida Para los potosinos Y para todos Los mexicanos Con este gran acuerdo Con la coalición Sí por San Luis Queremos decirle Al país entero Que cuando los ciudadanos Representados Por nuestras instituciones Partidistas Anteponemos Los superiores Intereses De la nación Y del Estado De la sociedad Subordinando Los personales Los de grupo Incluso Los de los propios Partidos Tenemos la esperanza De un mejor México San Luis Potosí Una vez más Será ejemplo Para México entero La coalición Sí por San Luis Potosí Está No solamente Siguiente en la ruta De conseguir rescatar A nuestro Estado Para llevarlo A mejores estadios De vida Para generar esperanza A las mujeres A los jóvenes A los adultos mayores Hoy En la circunstancia Tan compleja Que atraviesa El país entero Hay una luz En nuestro derrotero Y es porque Los potosinos Somos capaces De ponernos de acuerdo De trazar Rutas De esperanza Hoy Estos cuatro Partidos políticos Convocan A los más Importantes A los ciudadanos Que no se identifican Con partido Alguno Hoy estamos Enviando una señal De que la sinergia En la política Nos permite Entender Que la suma De dos Más dos Nos da seis Hoy Estos cuatro Partidos políticos Coaligados No solamente Están construyendo Una coalición Electoral Estamos haciendo El compromiso De hacer una coalición Para cogobernar A nuestro San Luis Potosí En la pluralidad En la apertura En la tolerancia Hoy es el momento De que todos Los potosinos Caminemos Y construyamos Ese Estado Ese San Luis Potosí Con el que hemos soñado Y que le queremos Legar A nuestros hijos Y a nuestros nietos Hoy Nuestro Estado Nos demanda La participación Plural Con humildad Con generosidad Y con la plena Convicción De que somos Capaces De reconstruir Ese tejido social Que hemos venido Perdiendo Es momento De volver A pensar En los valores Que han caracterizado A la sociedad Potosina Por décadas Las que nos Legaron Nuestros padres Y nuestros abuelos Hoy veo Un San Luis Potosí Con expectativa De futuro De crecimiento De desarrollo De oportunidades Hoy Conciencia popular El partido De la revolución Democrática El partido Revolucionario Institucional Y mi partido Mi alma Mater Política El partido Acción Nacional Nos permite Nos da La gran oportunidad De hacer posible Ese estado Con el que soñamos Muchas gracias Con esto Concluimos La presentación De nuestros abanderados De la coalición Sí por San Luis Potosí Les agradecemos Su presencia Muy buenas tardes Sí por un San Luis Donde contemos Todos Sí por más empleo Sí por más salud Sí por tu familia Sí por tu futuro Sí por ti Sí Sí por todas Sí por todos Sí por San Luis Y su desarrollo Sí por San Luis Potosí Sí por un San Luis Donde contemos Todos Sí por más empleo Sí por más salud Sí 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 por tu familia Sí por tu futuro Sí por ti Sí Sí por todas Sí por todos Sí por San Luis Y su desarrollo Sí por San Luis Potosí Sí por un San Luis Donde contemos Todos Sí por más empleo Sí por más salud Sí 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 por tu familia Sí por tu futuro Sí por ti Sí 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 por todas Sí por todos Sí por San Luis